¿Lo ves normal, cierto? ¿Lo ves normal, cierto? ¿Lo ves normal, cierto? El chocarme así y seguir con esa velocidad ¿Lo sigues viendo normal al Corolla? ¿Ya perdí adelantemos hasta el final? ¿Iso 2 con 22 y 50 milésimas lo sigues viendo normal? Si te centras en el simple hecho que el otro jugador es rápido, nunca podrás ver con claridad Cómo son las cosas en realidad Luego de esa carrera me metí a su directo Sorpresa él es rápido, pero mira porque es rápido Su auto tiene velocidad de más Mira en pantalla completa si quieres apreciar mejor Su auto llega a los 380 kilómetros por hora sin micro No te quedes solo con el hecho que el otro jugador es rápido Hasta el detalle más mínimo puede indicar si es hack o no Con el simple hecho de chocarme de esa forma y el seguir como si nada Ya supe que él estaba usando auto hack Mira no más que tiempo chetado se hizo ahora XD ¡Suscríbete al canal!